Música Hey Band with Dex otra vez This is Santa Cruz Zidla Nuevamente es el panto, sigo rimando, sigo rapeando, sigo cantando la neta, plasmando, no importa la envidia, seguimos sonando Ok, villosos siguen comentando, pero la neta no les hago caso, no busco reemplazo, yo sigo a mi paso, le piso si atraso, yo nunca me canso Nah, hace un par de años buscamos en donde grabar y como sonar, ahora sonamos en varias cocinas, en casas estereos hacen retumbar Claro, vamos puro para adelante, como lo hace un buen comandante, ponga tarima si quiere que cate, a quien se debe, se paga, no se espante En mi libreta se busca rimas con que luzca, pa' que lo traduzca, y si no le gusta, para que le busca, si no es lo que busca, o que es lo que busca Como quiera lo que opina, me no me interesa, no ocupo cabeza para esas cositas que sin importancia, menciona a la gente que no tiene mente Vamos puro para el frente, soy raperoma, no soy delincuente, vamos luchando por nuestro presente, siempre presente, nunca estoy ausente Vamos con dos por delante, sin miedo pariente, no importa lo que hagan, que vengan y cuenten tu veente Si te la vamos representando, con esta rola levantando, que siga la envidia hablando, eso es el impulso que necesitamos Esto se encuentra iniciando, escucha al disco en el pando, ritmo hasta ritmo encajando, venimos de abajo siempre levantando Si te la vamos representando, con esta rola levantando, que siga la envidia hablando, eso es el impulso que necesitamos Esto se encuentra iniciando, escucha al disco en el pando, ritmo hasta ritmo encajando, venimos de abajo siempre levantando Desde el de este otra vez, cantándote otra rola, venimos desde cero, llenando la charola Son puras rimas chidas, que van cambiando la cosa, simon que si mi hermano cura, rima talentosa Que viene desde Oaxaca, parte de la Sierra Sur, preguntas por este pueblo, el cerro de la cruz Con orgullo yo te digo que vengo de Santa Cruz, ahí es donde vi la luz, con humildad yo te digo que Vengo cantando, rapeando, por tus bocinas sonando, los que están dudando, vengo a Cisla alzando Simón seguiré creando, más rolas junto con el pando, juntos vamos demostrando, que todo esto va pa' largo Y si nos están criticando, es porque nosotros vamos avanzando, un paso pa' dela, vamos por más temas Nunca de reversa, siempre para el frente, usando la mente, gracias a la gente que siempre apoya, lo digo, decora Escucha la rola que viene con todo, traigo nuevo modo, busco y acomodo la letra de todo Si te vamos representando, con esta rola levantando, que sigue la envidia hablando, eso es el impulso que necesitamos Esto se encuentra iniciando, escucha al disco en el pando, ritmo hasta ritmo encajando, venimos de abajo siempre levantando Si te vamos representando, con esta rola levantando, que sigue la envidia hablando, eso es el impulso que necesitamos Esto se encuentra iniciando, escucha al disco en el pando, ritmo hasta ritmo encajando, venimos de abajo siempre levantando